Peñarol jugó el último amistoso de preparación previo a que se reanude el campeonato clausura fue ante Boston River y hoy te voy a estar contando cómo le fue Hola, yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a estar hablando sobre el último amistoso de Peñarol como les acabo de decir que jugó ante Boston River en el campeón del siglo así que bueno, vamos a estar viendo una noticia que habla sobre el tema bueno, esta es la noticia, es de Futboluy y dice Peñarol venció a Boston River en su último amistoso previo al retorno de clausura los de Darío Rodríguez se quedaron con la victoria en el movimiento entre los titulares con goles de Carlos Sánchez y Sebastián Rodríguez que bueno, fueron también los que hicieron los goles contra Progreso si no me equivoco, dos del pato y uno de Seba Rodríguez, había sido en ese partido Peñarol jugó un nuevo amistoso preparando su vuelta al torneo de clausura esta vez ante Boston River donde los titulares ganaron por 2 a 0 en un movimiento de 60 minutos realizado en el campeón del siglo dos tiempos de 30 me supongo yo Carlos Sánchez y Sebastián Rodríguez fueron los autores de los goles del triunfo el último antes del duelo del sábado venidero antes de Defensor Sporting por la cuarta fecha del último torneo corto siempre y cuando se levante el paro que lleva adelante la Mutual recordemos que si ya salió el fixture de la fecha todavía no están seguros de si se va a jugar o no pero bueno, esperemos que sí Darío Rodríguez en la oportunidad para un 11 este equipo es el que se proyecta ante los Violetas con la posibilidad de que Abel Hernández recuperado de una dolencia física se gana el lugar en los trabajos de la semana venidera en lugar de Néris yo en uno de mis últimos videos había hablado sobre esta lesión de Abel Hernández pero todavía está bastante en duda si va a llegar o no al partido tras este petit, petit es pequeño, si no me acuerdo creo que en francés cotejo, tras este petit cotejo se dio un duelo entre los suplentes donde también triunfaron los carboneros en esta ocasión por 3 a 2 con festejos de Sebastián Cristóforo, Santiago Díaz, Camilo Mallada Brian Alcocer y Austin Amado, notaron para los visitantes muy importante el tema de que Santiago Díaz siga haciendo goles recordemos que contra Milamar había hecho un gol en uno de los primeros amistosos y bueno, con esto de la lesión de Abel y eso es importante que Santiago Díaz esté haciendo goles y bueno, Camilo Mallada también, obvio los carboneros son líderes de la tabla anual con 49 puntos 5 más que su cercano perseguidor que es defensor y a 6 de Nacional y Liverpool Boston, en tanto, es el puntero de clausura con 6 puntos uno más que los carboneros, recordemos, nosotros tenemos 5 puntos exactamente acá también, más o menos como creo yo que fue el equipo que paró Darío de los titulares como le dijimos anteriormente yo supongo que la duda, se maneja Coelho, menos esa duda supongo que se manejará ahí y bueno, la de Cepillo o Mallada que yo creo que va a jugar el Cepillo, pero bueno, Mallada también podría sumar minutos y bueno, creo que la mayor duda es el tema de Neris de si no se recupera Abel Hernández, va a jugar él, pero esperemos que se recupera Abel Hernández porque como le digo, Neris no es que tenga en contra de él, pero ha jugado muy poco desde que llegó a Peñerol la verdad que es un once que a mí me convence bastante el pato que, bueno, vamos a ver cómo está como titular, bien haciendo goles en los amistosos así que eso está muy bien, pero bueno, esperemos si le da el físico para ser titular ante Defensor Esporte bueno, hasta acá el video de hoy, como siempre un like, una suscripción, se agradece un montón y bueno, nos vemos en la próxima ¡Muchas gracias!